Noticias del Barça, Barça News, vamos que empezamos. ¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a unas nuevas noticias del Barça, las Barça News. El FC Barcelona en el día de hoy ha recibido por fin a Xavi Hernández. Ha llegado ya Xavi Hernández a Miami, como compartió el equipo culé a través de sus redes sociales. Ya le tienen ahí, ya sabéis que no pudo viajar con el resto del equipo por problemas administrativos y de pasaporte, pero finalmente ya está la cosa solucionada y Xavi Hernández pudo viajar rumbo a Estados Unidos, a Miami, donde ya se incorpora la expedición del Barcelona por esa gira de pretemporada por Estados Unidos, como compartió el equipo culé. Así que en este sentido, buena noticia en el Barcelona, pues hoy estuvieron en ese día después de la victoria ante el Inter-Miami. Fue un día tranquilo para el Barcelona, un día en el que aprovechan los jugadores que no tienen entrenamiento, pues por ejemplo para irse a la playa, vimos a Jan Sufati, a Memphis Depay, a Frenkie de Jong y también a Osmán Dembélé, disfrutar tranquilamente de Miami Beach, de la playa de Miami. Vimos también otros jugadores como Ferran Torres, Sergi Roberto, Nico González, Gabi y Pedri, que estuvieron primero en la tienda Yankee Kicks y luego además también se pasaron por las instalaciones de los Miami Hits, equipo de baloncesto de la NBA. Como ya sabéis, Oladipo, jugador de Miami Heat, estuvo presente en ese partido del Barcelona contra el Inter-Miami y después de aquello, pues fueron los jugadores del Barcelona los que visitaron a Oladipo, a los Miami Heat, en el día de hoy. Así que bueno, los jugadores del Barcelona aprovecharon un poco el día en la ciudad, también hubo otros jugadores que se pasaron por el downtown de Miami, pero lo dicho, el equipo culé, pues despidiéndose de Miami y de Florida antes de viajar rumbo a Las Vegas, donde jugará ese próximo partido en la noche del sábado al domingo contra el Real Madrid. En su primer partido en esta gira por Estados Unidos, el Barça, pues la verdad que dejó muy buenas sensaciones, un equipo con mucha pegada, 0-6. Ganó el Barcelona, tres goles en la primera parte, uno de cada miembro del tridente ofensivo, un gol de Gomellán, otro de Rafinha y otro de Ansu Fati. En la segunda mitad, pues empezó con un gol de Pablo Gavi, luego Memphis Depay y finalmente Osman de Mbélé hizo ese 0-6 definitivo. Fue un Barcelona donde, pues vimos a un equipo que la verdad que es que hizo buen fútbol, estuvo bien con balón, sin balón, tampoco el Inter-Miami exigió mucho a este equipo culé, pero en definitiva, pues los jugadores desde Barcelona respondieron y al final cabo, pues cuajaron un buen partido. También los fichajes, debutaban dos, Christensen, que debutó en defensa, no tuvo excesivo trabajo, pero estuvo bien cuando tuvo que estar y también Rafinha en ataque, también jugó Kessier en su segundo partido, dejando buenas sensaciones Kessier, apareciendo mucho en el medio campo y también en ataque el propio Frank Kessier. Y lo dicho, también debutó Rafinha con este Barcelona con un debut, pues difícil de mejorar, ¿no? Un gol y dos asistencias, ¿qué más se le puede pedir al debut de este futbolista? Que dejó buenas sensaciones, que demostró pues un poco que es un futbolista que va a serle útil a este fútbol. El club Barcelona y que después del partido habló en rueda de prensa, desde la sala de prensa del Inter-Miami, comentó esto Rafinha después de su debut y también de cara a ese clásico que viene ahora al equipo culé por delante. Estoy muy feliz por marcar mi primer gol, por conseguir hacer una buena partida, espero continuar contribuiendo. Cuando juega con jugadores de mucha calidad, como los jugadores que tenemos en el equipo, todo es más fácil, ellos van a me ayudar mucho y voy a dar mi mejor para poder ayudar a todos ellos también. Obviamente que jugando un clásico a gente quiere siempre marcar contra el rival, Yo tengo mucha vontade de jugar estos juegos, para mí que son los mejores y yo acredito que marcando gol, a gente saliendo con la victoria, que es lo más importante, nos ayuda a mantener confianza para el resto de la temporada. Pues nada, para un seguidor del Barcelona como Rafinha, está deseando pues jugar ya ese clásico, seguir marcando goles, empezó la cosa muy bien, está muy contento del equipo que tiene, de los compañeros, se ve de momento buen ambiente en este FC Barcelona, se verán los jugadores contentos, ilusionados ante esta nueva temporada que inicia y Rafinha empezó de la mejor manera, con un gol y con dos asistencias para ir cogiendo confianza, que busca que siga adelante también, después de ese clásico que van a jugar contra el Real Madrid, amistoso en Las Vegas, por supuesto que esperan que se mantenga ese buen estado de forma desde el equipo culé. Además también hay que destacar que antes de ese partido entre el Barcelona e Inter Miami, se hizo oficial de todas todas el traspaso de Robert Lewandowski, había un principio de acuerdo y se hizo oficial ese traspaso y también se conocieron los detalles de ese acuerdo con el Bayern de Muniz por el traspaso del futbolista polaco. El Barcelona paga 45 millones de euros fijos, más 5 en variables por un Robert Lewandowski que firmará por cuatro temporadas con el equipo culé y que además tendrá una cláusula de rescisión de 500 millones de euros. Ya vimos a Robert Lewandowski entrenarse, eso sí, en solitario, antes del partido del Barcelona contra el Inter Miami en el Drive Pink Stadium y luego pues vimos también como Lewandowski estuvo muy pendiente del partido del equipo culé contra el Inter Miami junto a Ferran Torres y a Pique que aún no tiene el Alta América para jugar este partido. Así que vimos a Lewandowski ahí pendiente. Lewandowski con ganas ya de jugar con este FC Barcelona, pero antes de eso pues hoy el FC Barcelona aprovechó para en un hotel hacer un acto de bienvenida a Robert Lewandowski. No ha sido la presentación como tal, el Barça no lo ha llamado presentación, pero sí que estuvo Laporta, estuvo Lewandowski y fue un poco pues eso, similar a una presentación, no igual, pero podemos decir que fue similar a la misma. Joan Laporta le dedicó muy buenas palabras a Robert Lewandowski y también habló un poco acerca de las expectativas del equipo culé de cara a este mercado, de cara a seguir siendo un equipo cada vez más competitivo. Esto dijo Laporta. Benvingut, Robert, benvingut. Us he de dir que aquest home ha fet uns esforços extraordinaris. Estem molt orgullosos de que hagis volgut venir a jugar amb nosaltres. El FC Barcelona, estem orgullosos perquè estem tornant a posar el Barça al món i recuperant el pes específic que el club ha de tenir. Ara, doncs, és el Robert Lewandowski i amb la mesura de les nostres possibilitats anirem cada vegada fent un equip més competitiu. Pues bueno, palabras de Laporta, destacando eso último, que quieren hacer el equipo cada vez más competitivo. Quizá esto es un mensaje de que van a buscar más fichajes, de que quieren mejorar aún más la plantilla. Pues veremos, pero vamos, Laporta contentísimo con la llegada de Lewandowski, expectativas altas con Lewandowski. Yo creo que esto no va a ser tampoco presión. O sea, Lewandowski al final ha marcado goles siempre. Es cierto que se tienen expectativas altas con él. Pero bueno, yo creo que Lewandowski, si hace lo que ha hecho siempre, pues tampoco tendrá presión en ese sentido. Y destaca a Laporta el esfuerzo del futbolista para llegar a este FC Barcelona. Para fichar por el equipo culé, presionando al Bayern de Múnich. Finalmente le salió la cosa bien a Lewandowski. Y acabó la cosa con final feliz. Y Lewandowski acabará jugando en el FC Barcelona esta temporada, firmando por las cuatro próximas campañas. Lewandowski en esta presentación, en este acto de bienvenida, destacó sobre todo porque habló en español. Esto dijo... Muchas gracias, me llamo Robert, soy de Polonia, vivo en Barcelona. Estuvo bien ahí Robert Lewandowski. La verdad que es que se van notando esas clases de español. Seguro que va mejor según avance la temporada. Y por supuesto que Lewandowski está muy convencido de su decisión de fichar por el Barcelona. Ve un equipo con potencial. Ha sido difícil finalmente llegar al Barcelona. El Bayern no puso facilidades en ningún momento. Pero Lewandowski se salió con la suya y comentó esto respecto a la temporada que viene ahora por delante. Estoy muy contento de estar aquí y fue un trabajo muy difícil para participar en Barcelona, pero en el final estoy aquí. Así que tenemos que hacer lo que hacemos. Tenemos un gran potencial en el equipo con gran calidad. Estoy listo de ser parte de este gran club con una historia increíble y haciendo la nueva historia, haciendo la nueva manera con los titulares. Pues mira que lo dijimos, Lewandowski cuando fichó por el Barcelona se notaba que era un futbolista que llegaba con ese hambre, con ganas de conseguir cosas con el Barcelona, con esa ambición. Cambiar un equipo por otro era básicamente porque quería conseguir cosas nuevas. Salir un poco de esa tranquilidad que te da seguir en el Bayern de Múnich, donde has estado en las últimas ocho temporadas. Y irte a otro equipo nuevo. Al sus 34 años Lewandowski no llega al Barcelona de paseo. Llega al Barcelona para trabajar, para esforzarse, para conseguir lo mejor, para conseguir marcar goles, para conseguir ganar títulos. Se nota que tiene eso de ganar títulos como muy presente y tiene ganas. Dice que está en el lugar adecuado para conseguirlo. Además también habla maravilloso acerca del potencial de la plantilla. Lo vio en directo en ese partido ante el Inter Miami. Así que bueno, Robert Lewandowski ya con ganas de jugar con este Barcelona. Le dimos posar, por cierto, con esa nueva camiseta del Barça. De momento no tiene dorsal. Habrá que ver cuál es su dorsal finalmente. En el Bayern tenía el 9. Veremos a ver. Y luego además también hay que decir que también se la puso Robert Lewandowski, esa camiseta ya del FC Barcelona. Y también dijo que formará parte del próximo entrenamiento del Barcelona con el grupo. Y que además también Robert Lewandowski tiene ganas de jugar ya ese próximo partido del Barça. Veremos a ver si juega o no. Esto dijo Lewandowski. Pues bueno, tiene ganas Robert Lewandowski de jugar ya con el Barcelona. Parece que esos entrenamientos individuales, todo ok. Pero que él prefiere ya jugar partidos. Obviamente pues si no trabajaba aún con el grupo era porque estaba pendiente de que se hiciera oficial definitivamente este fichaje. Se hizo y Lewandowski pues contento con ganas de participar. Puede que debute seguramente si la cosa va un poco como se espera y trabaja ya con el grupo. Puede que tenga algún que otro minuto en ese clásico del sábado ante el Real Madrid. Así que a ver qué tal le va a Robert Lewandowski que ya es futbolista del Barcelona. Ya sabéis que la plantilla lo ha recibido con mucho entusiasmo. Busquets, lo comenté en la rueda de prensa previa, el partido ante el Inter Miami. Que estaban muy contentos con la llegada de este futbolista. También lo mencionó luego Pedri después del partido en Barça TV. El propio Eric García también dijo que mejor tenerle como compañero que como rival. Y también pues en el Bayern de Múnich hay un poco, no sé cómo llamarlo. Como que a Nagelmann le ha sentado muy bien esa marcha de Robert Lewandowski. Al menos yo es lo que interpreto después de escuchar al técnico alemán de este Bayern de Múnich. Hay que decir que Julian Nagelmann compareció ante los medios de comunicación. El Bayern también está de gira por Estados Unidos, está en Washington. Y en esa rueda de prensa que ha compartido el Bayern de Múnich, hablando un poco a Nagelmann acerca de la actualidad del equipo alemán, dijo esto cuando fue preguntado por Lewandowski y también un poco por el FC Barcelona y sus fichajes de este verano. En el final, si no se quedara esta temporada, probablemente se quedara la siguiente temporada. Pero luego por 0 euros. En el final, también necesitamos el dinero para encontrar un nuevo jugador, para encontrar nuevos jugadores para el futuro. En el final, en general, la situación, creo que fue un buen deal para el Bayern de Múnich. Nos veremos. No solo Lewy, ellos compran muchos jugadores. No sé cómo. El único club en el mundo que no tiene dinero, pero que podría comprar cada jugador. Bueno, son las palabras de Julian Nagelmann. Parece que entiende que al final el Bayern ha sido un buen acuerdo, el que ha sacado por Lewandowski, que mejor sacar ahora algo de dinero que esperarse. Y no termina de entender un poco lo de la financiación económica del Barcelona. Yo creo que esto de las palancas no lo termina de comprender. Pero vamos, venta de un porcentaje de los activos por los derechos de televisión, a cambio de que el FC Barcelona consiga esa financiación para cometer un poco fichajes y sanear su economía. Es un poco lo que ha hecho el Barcelona en este sentido. Pero bueno, se nota que Nagelmann no le ha sentado muy bien que se marche Lewandowski. Más que nada porque, a ver, yo creo que para un entrenador perder a un futbolista que te marca 40 goles, 50 goles de media por temporada, pues obviamente es difícil. Y es difícil conseguir un poco solventarlo. Al fin y al cabo, Sadio Mane ha llegado este Bayern de Múnich. Además, con ese dinero de Lewandowski han fichado a Matiz de Lid, que es un buen central, que también puede darle muchos años buenos al Bayern. Pero bueno, no sé, yo creo que es un buen acuerdo para todas las partes. Lewandowski quería irse al Barcelona. El Barcelona buscaba un goleador como Lewandowski. Y el Bayern buscaba fichar otros jugadores, ¿no? Ante la decisión de Lewandowski, pues el Bayern de Múnich creo que actuó bien. Y nada, finalmente Lewandowski abandonó el Bayern de Múnich. Se nota, insisto, que a Nagelmann, mucha gracia, no le ha hecho. Y aparte del tema Lewandowski, hay que mencionar que el Barcelona no ha cerrado su mercado de fichajes. Como ya sabéis, el otro día Laporta en una entrevista en Misión Europa, programa de 2DN, junto al propio Risto Stoikov, ¿no? Pues mencionó que el Barcelona sí tenía intención de fichar más jugadores que estaban trabajando en la defensa. Eso comentó Joan Laporta, ¿no? En la defensa, pues el gran nombre propio es Jules Koundé. Aunque si esto es un poco una carrera, por haber quien ficha antes a Jules Koundé, hay que decir que el Chelsea de momento lleva la delantera en base a varias informaciones que han aparecido en las últimas horas, ¿no? Informaciones como esta de Fabrizio Romano, que asegura que Chelsea y Sevilla están negociando ya ese traspaso de Jules Koundé, que el Chelsea ha ofrecido 55 millones de libras, unos 65 de euros más o menos, sale al cambio. Y bueno, que lo he dicho, que están negociando ambas partes, que el Chelsea está esperando que el Sevilla le dé el ok para el traspaso de este futbolista y también sabe que el Barcelona está presionando, por eso busca cerrarlo el Chelsea, este traspaso de Jules Koundé, cerrar este fichaje. Que el Barcelona, pues también nos sigue en esa batalla, pero que de momento parece que el Chelsea lleva un poco la delantera para este fichaje. El Chelsea está consiguiendo avances importantes en las últimas horas y veremos a ver qué pasa, pero es un poco lo que dicen las informaciones. ¿Qué opino del fichaje de Jules Koundé por el Barcelona? Pues bueno, creo que es un futbolista que mejora la defensa del Barça, 23 años, un gran jugador, que tiene mucho potencial, que puede darle buenos años en defensa al Barcelona, pero también respecto a Jules Koundé, creo que es un precio un poco excesivo, 65 millones de euros por un central, cuando el Barcelona ya tiene cuatro centrales de buen nivel, Eric García, Piqué, Christensen y Araujo, pues no sé, entiendo que mejora la defensa del Barcelona, pero creo que no es prioritario y que a lo mejor es un gasto un poco alto, en este sentido, para un puesto que a lo mejor no tiene tanta necesidad el Barcelona, al menos según mi punto de vista. O sea, no creo que el Barcelona necesite sí o sí el fichaje de Koundé para tener un equipo competitivo, que lo he dicho, si le fichan mejora lo que tiene el Barcelona, ahí sí que estoy de acuerdo. Pero bueno, a ver qué pasa con Jules Koundé, por el momento parece que el Chelsea está cerca de conseguir ganar un acuerdo con el Sevilla por este traspaso, a ver qué ocurre finalmente con el futbolista francés. Si finalmente el Barcelona le ficha, o si finalmente el Chelsea, ya que ya iba por delante, según las últimas informaciones, acaba cerrando esta contratación. Estaremos pendientes hablando del Chelsea. Así que nada, así están un poco las cosas en este FC Barcelona, ya con Xavi Hernández, como ya he dicho, el Barcelona lo ha anunciado, Xavi ha llegado a esa pretemporada, ya está ahí con el equipo Koundé en Miami. Buena noticia para el Barcelona, y nada, pues el Barça ya trabaja con los disponibles, con un Lewandowski ya fichado, con ganas de debutar, con un equipo Koundé que dejó muy buenas sensaciones en ese primer partido contra el Inter Miami, que veremos a ver qué tal evoluciona y qué le espera el sábado su siguiente prueba, que será contra el Real Madrid, un clásico en Las Vegas. A ver qué tal va la cosa, iremos contando por aquí los diferentes avances. Si me gustaría conocer tu opinión respecto a estas noticias del Barça, las Barça News, te leo abajo en comentarios, dale me gusta al vídeo si es que te ha gustado y te espero en el siguiente. Cuídate mucho y sé feliz, que es lo importante. Nos vemos. Chao, chao. Adiós. Invincible.